Esto empieza con Don Cangrejo muy desesperado porque ya no tenía clientes, y cuando alguien llega y se niega a comer allí porque el ambiente le parecía poco agradable, Don Cangrejo se da cuenta de que debería de innovar para atraer a los clientes. Al principio hacía shows como enterrarse vivo, pero como los clientes seguían prefiriendo el ambiente de la competencia, Bob Esponja le da la idea de hacer cangreburgers de colores. Don Cangrejo y Calamardo se burlaban de la idea, así que la esponja decide abrir su propio restaurante. Entonces junto a Patricio abren su puesto de colorburgers, y cuando llegó un cliente que le encantó el color y corrió la voz a los demás, en pocas horas miles y miles de personas hacían interminables colas para comprar una colorburger. Don Cangrejo vio que la idea de Bob Esponja era tan buena que hasta tenían que regalar el dinero, por lo que rápidamente va donde Bob y le ofrece el crustáceo cascarudo por el restaurante de colorburgers. Y entonces, cuando Don Cangrejo estaba preparado para generar ingresos con su nuevo negocio, todos los clientes llegan enfurecidos porque las colorburgers tenían efectos secundarios y pedían un reembolso, por lo que el cangrejo sale huyendo mientras que Bob Esponja disfrutaba siendo el nuevo dueño del crustáceo cascarudo.